Hoy le tenemos una excelente noticia a los habitantes del municipio de Morales. En el día de ayer, el INVIMA autorizó la reapertura de la planta de sacrificio de nuestro municipio. Ha sido un trabajo arduo durante estos cuatro años, un trabajo de compromiso, de equipo, de inversiones y por fin tenemos este logro tan anhelado para los habitantes del municipio. Este resultado se da por las acciones e inversiones que la Administración Morales Inclusión para el Progreso ha venido realizando en cabeza el ingeniero Héctor Félix Abogar para dar reapertura a la planta que desde el 2018 se encontraba cerrada. Cabe resaltar que el municipio de Morales es el cuarto municipio del departamento que cuenta con la autorización sanitaria por parte del INVIMA para poder operar. Es así que estamos contribuyendo con el progreso del municipio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!